¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Link Chiquito en The Legend of Zelda Link's Awakening. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior, gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el capítulo pasado. Síganle dejando muchísimo apoyo a este video si quieren ver el tercer capítulo. Deja de ladrarme, perro. Deja de... ¿Qué está de estarme ladrando, perro? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Lo spameo. Lo spameo. Bueno, en el capítulo anterior conseguimos esto, esto que está aquí, que es la llave del rabo. Es la poderosísima llave del rabo. Y esta nos va... Ah, y también conseguimos este Yoshi, una figura de Yoshi, que bueno, más adelante la vamos a entregar. Porque un niño me dijo que su mamá la quería y que no sé qué. Que siempre ha soñado con tener un peluche de Yoshi. Digo, eso no es problema mío. Eso no es problema mío. Bueno, si mi problema fuera darle un peluche de Yoshi a todos los que quieren un peluche de Yoshi, pues imagínate, no. No, no, Calamardo, no. Imagínate, de ustedes que están viendo este video, ¿cuántos de ustedes quisieran tener un peluche de Yoshi? Levanten la mano, realmente, levanten la mano en los comentarios y digan, yo quisiera un peluche de Yoshi. Y pues imagínate, no manches. Seguro que muchos van a decir, yo quisiera un peluche de Yoshi. Y pues no, ¿de dónde saco peluches para...? No, no, es mío, mi peluche. Ponemos la llave del rabo en la cerradura del rabo para que se abra la cueva del rabo. Y poder meterme en el rabo. Sí, y con eso listo, con eso listo, nos metemos en el rabo de la cueva. La mazmorra del rabo. Con esto nos metemos en la mazmorra del rabo, en donde dice cueva del rabo, ok. Cueva del rabo, no mazmorra del rabo, no. Cueva del rabo, donde vamos a caminar por acá. Tumbamos este men, tumbamos este otro men. Y mira, mágicamente me aparece una llave caída del cielo. O sea, los dioses, los dioses del The Legend of Zelda me favorecen. Avanzamos al siguiente lugar. Me cierran la puerta, como diciendo, mira ya. Ya valió, ya valió link chiquito. Me encuentro en una billota del poder. Oh, esta mejor, mira. Fragmento de fuerza. Prefiero hacer más daño que tener más docento, ¿sabes? Encontramos la brújula. La brújula de la mazmorra. Y esta brújula básicamente nos va a avisar dónde está todo, mira. Nos aparece dónde están los cofres, dónde está el jefazo. Y todo lo demás. Si hay una llave cerca nos va a chillar el... ¿Cómo es ese sonidito? Fue de la... Fue de la brújula. Me avisa, cállate, pelón. Pisamos esto. Y mira. Y mira nomás. Y mira nomás lo que me aparece por este lado. Cofrecito. Y que tenemos una llave. ¿Por qué? Porque la brújula lo dijo. Obtuviste una llave pequeña. Maravilloso con la llave pequeña. Ahora solamente necesito tomar una decisión importante. Derecha o izquierda. Mira, si me voy a la derecha hay un cofre inmediatamente. Y hay calacas asesinas también. ¡Toma! ¡Toma! ¡La pica! ¿Se fijaron cómo le metió un picotazo a lo Brian? Un picotazo a lo Brian. Link chiquito vence de nuevo. ¿Y qué tenemos aquí? El mapa. Encontraste un mapa. Oprime menos para consultarlo. Presionamos menos. Y tenemos ahora sí nos aparece dónde están las puertas y todo lo demás. En pocas palabras, muy buena la ruta. Muy buena la ruta. Podría venir para acá. Pero creo que también podríamos venir de este lado para explorarle. No lo sé. Mira, si yo me pongo aquí. Pasó del otro lado, ¿no? Entonces hay calaca. Hay murciélagos. Calaca y murciélagos. Murciégalos y calaca. ¡Ay! Tengo dos llaves. De hecho tengo dos llaves. Esta puerta de aquí la podría abrir. Porque tengo dos llaves. ¡Muérete! Y hay una llave aquí. Justamente. ¡Ah, mendigo! ¡Dele! ¡Quémese con los polvos! Con los polvos felices. Tenemos la llave. ¿O tuviste otra llave pequeña? Ya tengo tres. O sea, me estoy atascando de llaves. Soy un atascado con las llaves. Atascado. Mira, si vengo para acá. Hay una ruta secreta. Aguas que hay picos. Un taller a todo. O sea, para eso vine. Nada más no había nada. Vine a que me bajaran vida. Importante. ¡Muérete tú! Ya me quitaste medio corazón. No, ya me quitaste un corazón entero. Porquería. ¡Oh! Se acaba de aparecer un cofre. No manches. A ver. A ver. ¡Oh! ¿20 rupias? No está mal. No está mal. Tengo 188 rupias. Y entre más tenga. Mejor. ¡No! Y entre más tenga, mejor para mí. Abrimos esta puerta. Y subimos. Y acá no hay nada. Válgame. Pues qué estafa. Si acá no hay nada, entonces ¿para qué vine? No tiene caso haber venido para acá si no hay nada. ¡Ay! Me pegó. Ah, no. Sí lo maté. Sí lo maté. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Aquí empujo esto para acá. Y se abre esto. Y luego aquí. A este lo tiramos al infinito y pasa allá. Digo, lo quería voltear y pegarle, pero se fue al hoyo. Así que... Bien por mí. Bien por mí. Digo, todo me sale bien. Todo le sale bien el día de hoy a Link Chiquito. La verdad es que todo le sale bien. Por acá. Por acá. Y luego por acá. ¡No! ¡Muere! Goomba. Pequeño, ¿ustedes qué hacen aquí, monos? Si ustedes son de Super Mario Bros. A mí, déjenme voy. Déjenme voy a darles una reprendida a estos... ¡Muerte! Tú eres de Super Mario. ¡Muerte, Super Mario! Regrésense a su mundo de Goombas. No tienen nada que estar haciendo aquí. De hecho, los espinocitos que matamos hace un momento también vienen de Super Mario. No deberían, ¿eh? ¡No deberían! ¡No deberían! Mira, estos corazoncitos están ahí flotando. No los puedo agarrar porque para poderlos agarrar necesitaría poder saltar. Y mira. Abrimos este cofre. ¡Y tenemos la pluma! Obtuviste la pluma de Rock. De repente te sientes mucho más liviano. Y yo pongo esto. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Wassah! Soy ninja. ¡Wassah! Agarramos los corazones. Regresamos por acá donde estaban los Goombas. Que ya no están. Por eso dije estaban. Ya no están porque los mate. Y estos, mira. Estos también vienen de Super Mario. ¡Toma! 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 ¡Oy, cómo chilla! Escúchale el chillidito que hace. ¡Híjole! ¡Cinco rupias! Pero si las agarro me voy a regresar. ¡No, le hace! Son cinco rupias. ¡No! Y ni siquiera las agarré. ¿Qué clase de estafa fue esa? Ni siquiera las agarré. Mira, me regreso por acá. ¿O tomo un champion? ¿Por qué tomé una foto? ¿O tomo un champion? Me regreso por acá. ¡École! ¡École! Ya no puedes, ¿verdad? Ya no puedes, mono. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Ay, se me dio. ¡Auch! ¡Auch, ouch! Se me dio. ¡Caraca! ¡Caraca! ¡Deja de saltar, monito esqueleto! No deberías poder saltar. No tienes músculos. Abro esto. ¡Toma! A ver si sigue saltando, esqueleto. ¡Ay, aguas! Pensé que lo libraba, pero no es cierto. Ok, y el jefe está para acá. Ahorita no. Ahorita no, señor jefe. Todavía no. Corazones o rupias. Corazón. 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 ¿Eh? ¿Qué hubo? Tres corazones. Así de easy peasy. Así de easy peasy. Abrimos este cofre. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, aquí está el pico petreo. Que digo, no me sirve de nada. El pico petreo es para ponérselo a estos búhos. A estos guajolotes, a estos tecolotes o lo que sean. A los búhos. Y aparece y te habla, ¿no? Es para que te pueda hablar. El escudo será tu gran aliado para alejar a los que tienen picos a un lado. Gracias. Gracias. Qué increíble consejo. Jamás se me habría ocurrido. Nunca. Nunca se me habría ocurrido semejante cosa. A ver, no puedo ir con el jefe porque me falta la llave grande. Siempre para entrar al lugar donde esté el jefe necesitas una llave grande. Míralo. Míralo. Este men no se muere. Ni con escudo. Y la llave grande debe estar aquí. ¿Cuánto aquí chilla? Chilla, chilla. Ahí está. Chilla el... El este... La brújula. Y aquí tenemos la llave... La gran llave. Perdón, perdón. Le dije mal. Le dije mal. Se llama gran llave. Vamos. Con mis habilidades de gimnasta olímpico de Tokio 2021. 2021. 2021, 2020. ¿Cuándo son las olimpiadas? 2020, ¿no? ¿El próximo año son las olimpiadas? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Creo que sí. Ay, mira. Un jefe. Mantecoso. Un jefe mantecoso. Toma, 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 toma. Toma. Toma, 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 toma. Muérete ya. Ea, explota. El mantecoso ha muerto, mis amigos. Agarramos a la guita. ¿Por qué me quieren regresar desde el principio? No, no, no. No me regrese, señor. Yo vengo... ¡Oh, guasá! Ah, caray. Hay unas escaleras aquí. Unas escaleras muy sospechosas. Ah, ya. Ya, ya, ya. ¡Ut! Ya, ya, ya. Estas escaleras no me sirven de nada. Nada más hay unos corazones. Pero ahorita tengo mis corazones full. Así que... No, no los necesito. Entramos aquí. Y sale el primer jefe, que es la cangreburger asesina. Bus, bus. Un intruso. Bus, bus. ¿Por qué dices bus, bus? Moldorm. ¿Por qué dices bus, bus si las cangreburgers no hablan? Las cangreburgers no hablan, mono. Ah, caray, me pegó. ¡Toma! Dos golpes. ¡Uy! Escondió la colita. ¡Uy! Escondió la colita. ¡No! ¡Me caigo! Ah, sí le piqué. Sí le piqué la cola y por poco y me caí en el hoyo, chiquen. ¡Por nadita y me caí en el hoyo! Ok, corazoncito para mí. ¡Ea! Y con esto tenemos... ¡Cuatro corazones! ¿Sí? Sí, ¿no? Obtuviste un contenedor de corazón. Se ha incrementado el máximo de corazones. Y se ha restablecido tu salud. Gracias. Ahora llevo conmigo cuatro corazones. Y acabamos de encontrar el tololoche del poder. ¡Válgame! El tololoche del poder. Mira, mira el tololoche del poder. Voy a tomar una selfie al lado del tololoche del poder. Porque sí. Encontraste el tololoche de la luna llena. Perfecto. Tololoche del poder. ¡Ay, qué bonito! Oye, qué bonito suena. Me gusta. Me gusta. Siempre me ha gustado el sonido del violonchelo. Del violonchelo. Aunque eso no sonó tanto como un violonchelo. Sonó más como una... Como un violín. El pantano. Un nuevo camino en los brotes. El pantano. El pantano. Ya cállate. El pantano. Ah, caray. ¿Qué pasó? Ah, el señor búho. Míralo. Lo oigo. Lo oigo, ¿honta? Ah, ya lo oí. ¡Gorro, gorro! Ese es uno de los instrumentos de las sirenas. Debo reconocer que tenía mis dudas sobre ti, pero veo que estaba equivocado. Ese instrumento forma parte de un conjunto de ocho. Si suenan al unísono, tienen el poder de hacer despertar al pez del viento. ¡Gorro, gorro! Tu deber es encontrarlos todos. Mientras que el mío es informarte por dónde debes continuar. Soy todo un inútil, ¿a poco o no? Tu siguiente destino es el pantano de la poronga. Digo, el pantano de Goponga. Al norte de aquí. ¡Parte enseguida, pequeño niño cabezón! ¡Gorro, gorro! ¡Come frutas y verduras! Si tuviera un boomerang... Si tuviera un boomerang, tal vez podría, mientras va volando... Se lo aviento así. Y lo mato. Sí, qué buen plan. ¡Para la próxima! ¡Para la próxima! ¡Para la próxima! Si me encuentro un boomerang, lo haré. Un boomerang. Muere, calamardo. Tengo demasiado odio. Demasiado odio acumulado por el búho. Demasiado. 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 ¡Qué ole, niños! ¿Qué ole? ¿Por qué tan desesperados? ¡Oye tú! ¡Oye! ¿Ya sabes qué pasó? ¡Fue un desastre! ¡Fue horrible! ¡Unos moblins se aparecieron en la aldea! ¡De veras! ¡Vino una pandilla de moblin! ¡Y se fueron directamente a la casa de allá! ¡Sí! ¿Quién sabe qué tanto hicieron en la casa de guau guau? ¡De veras! ¡Eran un montón de moblin! ¡En serio que hay! ¡Manita! ¡Me da tanto miedo! ¡Será mejor que vayas a investigar qué pasó! ¡Tranquilo, niño! ¡Tranquilo, niño! ¡Relax! ¡Zape! ¡Zape para el niño! ¡Zape para el niño! ¡Mira, niño! ¡Mira, niño! ¡No te pongas nervioso, eh! Porque yo estoy aquí para salvarlos a todos. Y créeme que yo puedo contra todos. Pero primero... ¿Ya me tiré aquí al pozo? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Al pozo ya me tiré. ¿Qué pasó, doña Cachetes? ¿Qué pasó, doña Cachetes? Que le robaron, sí, cierto. ¡Ay, mi pobrecito! ¡Guau, guau! ¡Qué horror! ¡Se lo llevaron los moblen! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! Por favor, que alguien me ayude a mi pobrecito guau. Señora, tranquilícese. No entre en desesperación, señora. Tenga. Le doy un pollo. Relájese. Las penas con pollo son menos. ¿Y aquí qué? ¿Tú eres el guau guau? ¡Ah, no! ¡Guau guau es el que está afuera! ¡Sí, cierto! ¡Guau guau era el perro este que siempre me... Estaba ladrando y... ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¿Ya ves, zorrito? ¿Ya ves, zorrito? Toma, ¿por qué no me dices? Ya ven que este zorrito sabe usar en vestida, mira. ¡Zorrito, en vestida! ¿Eh, qué hubo? ¡Tacleada de voltios! ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Se la sabe o no se la sabe? ¿Se la sabe o no? Oí la musiquita. Musiquita escandalosa. Hola, niña, ¿cómo estás? Talín está en casa tomando la silla esta. No sé cómo puede dormir cuando hace un día tan hermoso. Solo puedo pensar en cantar si la... Sí, la balada del pez y el viento. Sí, niña. Ya me dijiste. Ya me habías dicho de la balada. Oye, mira. Si me voy para acá... Zona la música esta. Y si me acerco... Se quita. O sea, el canto de la niña es tan bonito que silencia todo lo demás. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso? Ya que asura la música otra vez. La música de violencia. La música de violencia. Ah, por cierto. Antes de ir para allá. Antes de ir, payasito, por el guau guau de la señora. Voy a aventar este pollo al agua. Ay, no se puede. Qué mala onda. Voy a venir con el señor de los audífonos. ¿Tienes ganas de pescar, amiguito? Solo te cuestas 10 rupias. A pescar, se ha dicho. Se preguntarán ustedes. ¿Para qué quieres pescar, Epsilon? Bueno, es que aquí hay algo que me va a ser de utilidad, definitivamente. En algún punto me va a ser de mucha utilidad. Entonces, voy a lanzar mi caña con todos los panditas que tengo. Y que caiga. Y que caiga el anzuelo. Véanlo cómo cae. Con tanta paz. Con tanta calma. Con tanta tranquilidad. Porque allí en la parte de abajo hay un frasco. O sea, este es un secreto, ¿eh? Este es un secreto que ha pasado de generación en generación en la familia Stronghold. Generación en generación con la familia. A ver, lo voy jalando poco a poquito. Vean lo que va abajo del pez, ¿eh? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué lo vas jalando con tanto cuidado, Epsilon? Porque si ese méndigo pez de arriba lo toca. Si ese méndigo pez de arriba toque a mi frasquito, me echa a perder todo. Vean, vean, vean. Que se voltee. Ahí se volteó. Se volteó. ¡Se volteó! ¡No, méndigo pez! El méndigo pez lacra me tranció. No voy a decir. Ok, pagaré otras 10 rupias. Para lanzar mi pequeño anzuelito. No, pececito. No. Bájale. Bájale, bájale. Bájale, bájale. Ahí está. Desciende el anzuelito. Esta vez va a ser mío, ¿eh? Es mío. Es mío de mí. Dejemos que pase el pececito ese. Ok, creo que cuando vaya hacia el otro lado. Ahí mero. Bájale, vientos, Lin. Tú sí sabes, niño. Perfecto. Atrapaste un frasco feérico. Se usa para guardar hadas. ¿Eh? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? Entonces, ahora sí, nos retiramos de aquí. Porque ya tengo mi frasquito feérico. Feérico. No sé si es feérico. Feérico, dice, ¿no? Sí. Así se pronuncia. Feérico, el frasquito. Y con eso podemos venir para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Y llegamos a este punto. Que es el bosque perdido de Tutankamón. No, toma. No, mono. Toma. Ay. Chihuahua. Tómala. Muéranse todos. El bosque perdido de Tutankamón. A donde, por cierto, ya habíamos venido. Matamos a todos. Matamos a todos sin remordimiento alguno. Que los puerquitos tienen familia en sus casas que los están esperando. Me vale. Me vale. Porque soy Link. Chiquito. Y veo por mis propios intereses antes que por los de los demás. Sí. Así soy. Así mero soy. Llegamos aquí. Mira. Como ya salto, llego hasta donde esté este corazoncito. Vientos. Vientos, pequeño Link. Tú sí sabes. Llegamos acá. Luego para acá. Luego para acá. Y este es justo el lugar al que tenemos que ir. ¿Verdad que sí, búho? Falso el nombre del pez del viento. Ni es pez. Ni vuela. Ese es el fundamento. Ok. Ni es pez. Ni vuela. Pero se llama pez del viento. Excelente. Maravilloso. Maravilloso. Ese es el fundamento. Que todo es una mentira. Bueno. No más y caballeros. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y recuerden que sus likes, su apoyo, sus comentarios, que compartir y todo eso es apoyo para la serie. Y eso ayuda para que salga el siguiente episodio del link chiquito. Así que si te gusta, no te olvides de apoyarlo con tu like. Un poderosísimo like. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué vale? ¿Qué vale con los poderes del link chiquito? Los poderes... ...de link... ...chiquitos.